Muchísimas gracias. En la mañana de hoy vemos a la Dirección General de Migración apresando y deteniendo a haitianos ilegales que transistan por lugares, sectores, calles y avenidas de este municipio de San José de las Matas para regresarlo a su país de Haití. Aquí vemos una gran mayoría de haitianos que son montados en este tipo de transporte para regresarlo a su lugar de origen. Fue de cámara los que coordinaban este operativo nos manifestaron que van a continuar con esta batida en todo el país que en este municipio de San José de las Matas para apresar a los haitianos indocumentados y regresarlo a su lugar de origen. Desde la capital de la sierra en Cámara, Andy Jaques para José Gutiérrez en CBN. Confituyes con más noticias.